Creo que tengo que tomar un selfie, estas fotos de modos, ¿no? ¿Por qué tú entiendes que hay tantos artistas saliendo con el profesor? Pero estoy hablando de veteranos. Se ven que grabar esa alcalde. Sí, es fácil caer. Te lo digo, mira, yo hago un selfie y así estoy en el estudio grabando. O si estoy camino al trabajo, o estoy grabando alguna canción o algo. Y es como distinto, porque, claro, usamos las redes sociales, porque son de ellas y para ellas. Y entonces lo usan para compartir cierta información. Pero sí, yo creo que artistas no lo intentan y luego pagan el dinero. ¿Qué tendrías tú que decir en un medio como este, con un tema tan delicado, con cosas que le han pasado a un hombre que le ha pasado a un hombre que le ha pasado a un hombre? Que le ponen novios de la nada. Y después las personas...